Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 11 minutos, 18 grados la temperatura actual, nos queda mucho programa por delante y vamos a continuación a hablar en profundidad sobre la realidad económica y obviamente sobre política, Paula. Sí, porque falta poquito para la votación, como decía Nacho, faltan unos días nada más. Las campañas de los dos comandos están cada vez más intensas, el rol de los líderes, como por ejemplo José Mujica, que hasta ahora no había aparecido con fuerza en la campaña, o Julio María Zanguinetti, que venía desde un tiempo más atrás, están cobrando mayor protagonismo. Bueno, en ese sentido, para conversar un poco sobre la recta final de las campañas, la situación actual del país y cómo ve todo lo que está pasando en este momento, estamos ya en contacto con el ex senador y ex ministro de Economía, Danilo Astoria, que le damos los buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Paula. Muchas gracias. Un saludo para todos. Para mí es un gusto estar con ustedes y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de conversar un poco sobre los temas que tú mencionabas. Un placer recibirlo. Un placer. Bueno, para empezar, ¿cómo está habiendo esta campaña? Esta campaña que está bastante polarizada a poquitos días del referéndum. Bueno, no ha sido una campaña que me haya dejado satisfecho por el nivel de profundidad conceptual que ha tenido. La verdad es que costó mucho llegar a un punto como el actual, en el que se han empezado a discutir las razones por las cuales se propone una u otra posición. Hubo un tiempo, no muy lejano en esta campaña, en que la discusión se concentró en aspectos laterales, formales y, la verdad, irrelevantes para la sociedad uruguaya. Hoy la veo, a medida que nos vamos aproximando al día de la decisión, como más concentrada, con más fundamento en los aspectos conceptuales de la campaña, lo cual es bueno para el país. Yo creo que, desde este punto de vista, hay que celebrarlo como una buena noticia porque le da a los uruguayos la posibilidad de estudiar, decidir y gobernar. O sea, lo que no tuvimos con la ley de urgente consideración, que es una ley que abarca aspectos generales fundamentales del Uruguay, muchos aspectos generales fundamentales del Uruguay, y prácticamente no concede por su funcionamiento formal la posibilidad de analizar en profundidad estos temas. Por eso yo creo que hay que tomar como una buena noticia que Uruguay, el pueblo uruguayo, tenga esta oportunidad que se le presenta el domingo 27 para gobernar, de hecho, y buscar equilibrio entre grandes conceptos. Algo más que quiero decir es que sería un error interpretar esta, digamos, experiencia como una contienda entre partidos políticos. Eso conduce a desconcentrarla o a descentrar, digamos, la discusión de los aspectos fundamentales. Esta es una discusión entre conceptos. Todos tenemos ideas sobre el país que pueden ser diferentes, pero es una discusión entre conceptos, los conceptos de libertad, de autoridad, de derechos humanos, de acceso al gobierno por parte de la población. Y desde ese punto de vista yo creo que es una buena noticia. ¿Usted, Astori, no ha notado que de un lado y del otro de la campaña ha habido argumentaciones o afirmaciones que han sido incluso hasta falsas sobre los alcances de la ley y que incluso se haya abonado mucho, quiero preguntarle en dos partes, que se haya abonado tanto la teoría de que es más que nada una elección de medio término y no tanto una elección contra una ley? ¿Cómo ha afectado en esta campaña también? Bueno, es lo que yo estaba señalando. Me parece que no es lo justo, lo que importa, lo que nos debe resultar relevante desde el punto de vista de la oportunidad que tenemos el domingo 27. A mí me parece que no es una elección de medio término. Cuidado, no estoy señalando con esto que no haya efectos políticos del resultado. Es lo mismo que ganen el sí o que ganen el no, y hasta no es lo mismo la diferencia por la cual se van a dirimir estas decisiones. Pero lo que no creo que sea posible es identificar esto con, vuelvo a repetir, una especie de contienda electoral, sobre todo, con obviamente acciones partidarias tendientes a vincularse con la electoral, porque eso es como desfigurar, como desaprovechar esta oportunidad de análisis y gobierno que tiene el pueblo uruguayo. Y en esto de los efectos políticos del resultado, ¿es tan lineal decir, bueno, si gana el sí, entonces es un triunfo de la izquierda que le da más fuerza hacia la próxima elección, y si gana el no, es una reafirmación del gobierno y la izquierda queda más achicada en esto? ¿O hay algún matiz en el medio? ¿Cómo lo ve? Yo creo, Paula, que hay uno o varios matices en este sentido. No creo que dependa solo de quién triunfa, sino de cómo triunfa. A mí me parece que no es banal ni un elemento de segundo orden, digamos, la diferencia por la cual se define el resultado. Que va a haber efectos, sin duda. Y el tener en cuenta que va a haber efectos es lo que ha, de alguna manera, tergiversado un poco la discusión de los conceptos que están en la Ley de Urgente Consideración. Pero importa, como te digo, entre los matices que tú mencionabas, la diferencia por la cual se derime el resultado. Yo creo que, por ejemplo, un triunfo del gobierno sin duda va a afirmar la visión y la acción que el gobierno tiene hoy sobre el Uruguay para el futuro. Y un triunfo de la oposición del sí va a depender mucho de cómo se vincula o cómo se ubica con respecto a la posición que defiende el no. O sea, ahí la diferencia importa y mucho. No es lo mismo para la oposición perder por mucho que perder por poco. Pero de todas maneras, yo vuelvo a insistir, no deberíamos ir a esta elección o a esta definición con una mentalidad electoral, porque la tergiversa totalmente. Astori, le quiero preguntar, ya siendo a los puntos concretos que están en cuestión en el referéndum, a uno en particular, usted como Ministro de Economía muchos años y como hombre que, cuanto tampoco fue Ministro de Economía, también estuvo, digamos, de alguna manera monitoreando, siendo el guía de la política económica del país, muchas veces criticó a la interna del gobierno y a la interna del propio Frente Amplio la calidad del gasto que teníamos, a veces haciendo una autocrítica. También recuerdo, recién se acaba de ir el presidente de ANCAP, las críticas a lo que fue llamado el descontrol de gastos de algunas empresas públicas. Y en definitiva ejerció lo que creo que a todos los Ministros de Economía del Uruguay le ha pasado, es decir, tratar de que se gaste mejor y cuidar los pocos recursos que tiene el país. En ese sentido, ¿no le parece que la regla fiscal es un instrumento bueno? ¿No le hubiera gustado tener una regla fiscal? Es decir, ¿por qué hay que derogar los artículos de la regla fiscal? Bueno, hay una regla fiscal en vigencia. Ahora, por supuesto, quedó sin efecto, porque fue de alguna manera desplazada por la nueva regla fiscal que está en la ley de urgente consideración. Y esa disposición está sometida a referéndum. El pueblo uruguayo decidirá si deja en vigencia la antigua regla fiscal o si adopta esta nueva versión de regla fiscal. A mí me parece que es demasiado rígida y al mismo tiempo la que propone el gobierno actual y al mismo tiempo muy difícil de practicar. Pero lo que quiero señalar es que no ofrece ninguna salida. O sea, supongamos que la regla fiscal no se cumple la que propone la ley de urgente consideración. ¿Qué pasa? No hay ninguna consecuencia prevista en la ley de urgente consideración y por eso, entre otras cosas, la estamos impugnando. porque si la regla fiscal no se cumple tal como fue propuesta por el gobierno, no hay alternativa para salir de la situación creada de parálisis o de alguna manera detención de la labor del gobierno. En la regla fiscal actual, la que tenemos nosotros, la que pusimos en práctica nosotros, hay una cláusula de salida que tiene que ver con la información al Parlamento. En esta no hay ningún, vamos a decir, ningún castigo, entre comillas, ¿verdad? Por no haber cumplido la regla fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, la regla fiscal de la ley de urgente consideración pone en práctica conceptos que son muy difíciles de medir y de poner en práctica, digamos, ajustadamente, rigurosamente. Habla del déficit fiscal estructural, habla de la deuda, por cierto, y habla del producto potencial. Esos son los tres aspectos sobre los que descansa la regla fiscal actual de la ley de urgente consideración. Y yo sobre eso digo, ¿cómo se mide con rigurosidad el déficit fiscal estructural? No quiero entrar en tecnicismo, discúlpenme, pero estoy hablando del déficit estructural corregido por los efectos cíclicos. Esto es basado en el cálculo de los aspectos que duran. ¿Cómo se mide el producto potencial? ¿Qué es el producto potencial? El producto potencial es el que el Uruguay podría obtener de acuerdo con la dotación de recursos productivos que tiene funcionando para producir los resultados de la actividad. ¿Cómo se mide? ¿Quién decide cómo se mide? Hay nombradas algunas autoridades como consejos asesores con el fin de que de alguna manera contribuyan a fijar estos conceptos. Pero yo considero que es muy, digamos, muy floja, muy poco rigurosa la definición de los factores sobre los cuales se mide la regla y vuelvo a repetir. Además no hay salida si no se cumple. ¿Entonces querría una regla fiscal más estricta? Yo creo que tendríamos que tener una regla fiscal como la que pusimos en práctica nosotros. Al contrario, creo que tendríamos que tener una regla fiscal flexible y con salida. Vuelvo a repetirme, perdonan la repetición. En la regla fiscal de los gobiernos del Frente Amplio se informaba al Parlamento y naturalmente se podía generar una discusión y al mismo tiempo tomar medidas alternativas, caminos alternativos para salir del paso. Acá no se ofrece ningún camino alternativo. Perdón, pero le hago una acotación de no entendido en economía, pero con aquella regla fiscal teníamos un déficit fiscal muy alto también, ¿no? Sí, 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 sin duda. Pero lo que pasa es que entre las comparaciones, perdón, entre la regla fiscal del Frente Amplio y la regla fiscal de la Ley de Urgente Consideración se percibe con claridad cómo en economía hay dos versiones diferentes en materia fiscal. los dos persiguen seguramente moderación en el gasto y al mismo tiempo equilibrio fiscal, que es uno de los equilibrios macroeconómicos más importantes que puede tener un país. Pero una cosa es manejarlo, como intentamos manejarlo nosotros en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, tratando de que esa evolución del gasto público no dejara de lado aspectos estratégicos fundamentales del Uruguay como la apertura, como la promoción de la actividad, como la preservación de la inclusión, sobre todo de la gente que la está pasando muy mal. En el caso del gobierno actual, estas no han sido, evidentemente, prioridades que se han tenido en cuenta y por lo tanto ahí tenemos una diferencia de visión muy importante. Por eso yo prefiero tener una regla fiscal indicativa como la que tuvimos nosotros en práctica y al mismo tiempo que me dé caminos de salida que someta al equipo económico a un examen en el Parlamento y que de ahí, a partir de ahí, se discutan caminos alternativos. Otro de los puntos que está en discusión en este referéndum y donde el Frente Amplio ha puesto el foco, más allá de que en su momento votó los artículos, es el referido al nuevo mecanismo para ajustar los combustibles. ¿Usted qué visión tiene sobre eso y qué tan en contra está efectivamente de esos artículos y del nuevo sistema que aprobó el gobierno, más allá de que hay una discusión sobre la forma en que lo viene aplicando? Bueno, arrancamos con una diferencia abismal en la discusión de la LUC, porque arrancamos con la propuesta de desmonopolización de los combustibles, lo cual me parece, sinceramente, en el caso de Uruguay, y dada nuestra dotación de recursos, nuestra apertura al mundo, una medida nefasta para acá, ¿verdad? Porque le hace perder al país la seguridad de disponer en cantidad y en calidad de los combustibles que necesitan. Y ahí se generó una discusión, una discusión que terminó con un acuerdo, un acuerdo que terminó con la referencia del precio de paridad de importación, que votaron todos los partidos, inclusive el nuestro, el que hoy se está oponiendo a esta medida de acuerdo de la que salió el tema en la Ley de Urgente Consideración. Lo que pasa es que han habido experiencias durante los años 2020, 2021, que llaman la atención. Yo quiero referirme a dos. La primera, el aumento promedio de los combustibles en 2020 y 2021 fue 36%. Repito, 36% de aumento. Y el segundo aspecto al cual me quiero referir es el de la frecuencia de ajuste, porque se prevé a partir de la Ley de Urgente Consideración un ajuste al menos bimensual. Y yo pienso que esto es sembrar la incertidumbre en toda la economía. El combustible es, como decimos los economistas, un insumo difundido. ¿Qué quiere decir insumo difundido? Un insumo que tiene influencia directa o indirecta sobre toda la economía. Por eso es difundido. Y la verdad es que fijar aumentos mensuales o bimensuales del combustible en el Uruguay, teniendo en cuenta la característica del insumo difundido, es sembrar la incertidumbre. ¿Qué empresario, qué empresa, qué operación se va a poner en práctica sin tener en cuenta lo que puede pasar el mes que viene o dentro de dos meses con el combustible? Y eso me da pie también para señalar que el gobierno no ha utilizado un instrumento que nosotros utilizamos intensamente durante nuestro gobierno y nos dio buen resultado, que es hacer acuerdos de precios a futuro. Esto es, teniendo la certeza de cuál va a ser el precio porque se hizo un acuerdo previo que fija el precio para el futuro entre comprador y vendedor. Así que, eso es lo que pienso en resumen sobre el tema de los combustibles. Lo saco brevemente del tema combustibles, Astori, si me permite, porque otra de las cuestiones que no son nuevas es el tema de la inflación y ahora además con la incertidumbre a nivel internacional y sobre el tema de los precios y de la colocación de los bienes y también que tiene que ver con el precio de los combustibles, pero todo se traslada a las góndolas, ¿no? Y en ese sentido desde el gobierno se ha señalado que no se va a ir a una política de fijación de precios porque no forma parte de la ideología del Poder Ejecutivo, pero que sí se va a establecer o se quiere establecer acuerdos y ahora se anunció de hecho un proyecto de ley al Parlamento para exonerar de IVA al asado por un mes. ¿Qué piensa este tipo de mecanismos para contener el avance de los precios cuando ya tuvimos una inflación anual muy por encima del rango meta? Bueno, empiezo por los acuerdos. Estoy totalmente de acuerdo en que no debe haber fijación de precios porque en definitiva una larga experiencia indica que se utiliza la fijación de precios para resolver problemas de este tipo termina con la existencia de mercados negros por todos lados. Esto es por violaciones a la fijación de los precios y al mismo tiempo generación de distorsiones muy importantes en la economía que tienen efectos negativos sobre el país. en segundo lugar hay un factor que está jugando intensamente tiene una cara buena y tiene una cara mala el factor que tiene la cara buena es el nivel de los precios internacionales a los cuales se está exportando Uruguay son espectaculares y hacía muchísimo tiempo Uruguay no percibía precios de la magnitud que está percibiendo por las exportaciones Uruguay está vendiendo carne a 5.000 dólares en la tonelada de promedio lo cual es espectacular está vendiendo soja a 500 600 dólares está vendiendo trigo a un precio que está muy por encima del histórico y está la parte buena ahora la parte mala es que es muy difícil evitar que esto se transmita a los precios internos por la sencilla razón de que el vendedor va a procurar obtener el precio mayor y si se lo piden acá adentro que tenga una disminución o una reducción de ese del precio de ese producto el vendedor va a decir lo vendo afuera porque ahí tengo el precio seguro por lo tanto la cara mala de los precios altos que está recibiendo Uruguay es la transmisión a este digamos la el funcionamiento económico interno la carestía y naturalmente pesa esto este muy fuertemente sobre la gente más humilde la gente que tiene menos recursos para vivir en estas circunstancias yo creo que hay que buscar productos financieros nuevos uno ya lo mencioné que son precios a futuro de algunos productos que también podrían influir sobre la inflación los combustibles son un caso fundamental los combustibles tienen una relación directa con la inflación por aquello de que son insumos difundidos y pesan sobre toda la economía directa o indirectamente pero la otra cosa que hay que ensayar y la probamos en el país durante los gobiernos del Frente Amplio y funcionó bien porque funcionó con con seriedad y con cumplimiento con lealtad son los acuerdos de precios aunque sea temporales con los formadores de precios el ejemplo típico son los supermercados nosotros hicimos varios acuerdos por tres meses con los formadores de precios y eso logró moderar el ritmo la evolución de la inflación interna la inflación está muy alta está ubicada en 9% eso deteriora enormemente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de los también pasivos porque las pasividades se ajustan en función del índice de salarios y por lo tanto tiene un efecto muy concentrador y muy negativo en la economía para la gente Astori lo llevo brevemente al terreno político ¿qué sintió cuando Manini Ríos habló de Astori y Bergarismo ¿es Mario Vergara el sucesor de Daniel Astori? bueno en primer lugar hay una parte irónica que prefiero no comentar se la dejo a Manini pero hay una parte de verdad también y la parte de verdad es la sintonía política total que tengo con Mario Vergara no de ahora sino de hace muchos años porque compartimos en el Ministerio de Economía la conducción del Ministerio la presidencia del Banco Central en el caso de Mario estuvimos tomando decisiones muy frecuentemente decisiones importantes y la la coincidencia la sintonía podríamos decir más que coincidencia era como jugar de memoria y sigue siendo como jugar de memoria y eso se refleja en la llamada convocatoria serenista que integramos ambos así que la parte de verdad de la ironía de Manini también hay que destacarla Astori ¿tiene expectativas de volver al Senado o al igual que lo hicieron Mujica y Topolanski en este periodo entiende que no lo va a poder hacer? Estoy trabajando para eso y espero que falte poquito para eso ¿a qué me refiero? Estoy trabajando en la parte de recomposición física después de la enfermedad que tuve y eso lleva tiempo y requiere mucha paciencia para tener independencia de movimientos el Parlamento exige mucho desplazamiento no hacia y desde sino desplazamiento interno del plenario de las comisiones y estoy trabajando para superar eso y con la esperanza de que sea muy pronto reintegrarme al Senado Bien Danilo Stori Senador de la República ahora ya sabemos que dentro de poco entonces quizás de nuevo en el Parlamento ex Ministro de Economía muchísimas gracias por esta entrevista Gracias Astori un placer Al contrario les agradezco mucho a ustedes esta posibilidad de conversación los temas que han planteado y la profundidad con que los han planteado muchas gracias Bueno amigos actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Informales